hola amigos y amigas como va? buen viernes para todos estaba pensando y yo digo que puedo subir al canal y que me puse a pensar yo digo que estoy por tomar mate preparando el mate y se me ocurre tomar yerba en el guesito yo ayer dije que el ideal es probar yerba de marcas no tan conocidas pero me voy a tener que autocorregir y engañarlos y mentirles a ustedes por el hecho de que podré hacer un vídeo también probando bueno la yerba andrecito que es la que comúnmente tomo y bueno para que quede ya y aparte porque esto como dije ayer ayer subí el vídeo de una yerba que probé está por ahí en mi canal no sé si le debe aparecer enseguida al toque una vez que ves este vídeo y esta vez vamos a probar yerba andrecito y bueno así ya queda como verán es una yerba con palo elaborada con palo es una yerba amarga andrecito es una yerba conocida pero ya dejó de ser popular por así decirlo otras marcas lo pasaron se pusieron de moda pero sigue siendo andrecito esta una yerba de misiones como muchas otras bueno bueno volviendo a al tema la andrecito me salió el kilo tres mil trescientos pesos hablando de números más o menos son no sé tres dólares pico realmente no sé cuánto tal dólar ponele mil pesos para redondear como para que se den una idea tres mil tres dólares y algo tres mil trescientos pesos me salió el kilo de yerba andrecito y bueno realmente le cuento mi experiencia como consumidor de andrecito que hace muchos años me crié con esta yerba prácticamente es una yerba amarga elaborada con palo antes venía más fuerte la yerba antes venía amargo fuerte fuerte hoy bajó un poco la intensidad no sé a qué se debe pero bajó mucho el tema del sabor antes lo veo un poco menos amargo esta vez no sé qué está pasando pero bueno nada sabe debe ser por la situación no sé pero es una yerba como dije muy famosa en sus tiempos y ahora bueno otras empresas sobrepasan pero sigue siendo andrecito y hacen mucha trampa ayer subí videos y no sé qué me está pasando que se toma su tiempo en verificar la plataforma youtube en el estado pendiente me queda y se toma su tiempo y antes lo hacía al toque se me subía enseguida el video pero no sé espero que no no haya problema y espero que trato de cumplir con la norma de youtube pero bueno ahora poco estoy aprendiendo de qué hacer y qué no puedo hacer y a mí me gusta qué quieren que le diga la realidad la conozco la que no tomo de chico es una yerba ya te digo parece que estoy haciendo trampo o algo por el estilo pero le digo la realidad le digo un alimento pero yo no me ha quedado para que quede es un video para que quede de andrecito porque capaz que uno no conoce y bueno por lo menos tengo una referencia más o menos que lo que es pero la verdad que es rica no la voy a cambiar pero bueno ese es el video gracias por todo como siempre le digo nos estamos viendo en algún otro momento gracias por por ver los videos por darle los me gusta las suscripciones somos 26 suscriptores la verdad no sé no no sé qué haría sin ustedes se lo agradezco de corazón y bueno nos estamos viendo en algún otro momento saludos